Desde los seis años, empecé un taller de dibujo y pintura de Susana Cresta, que fue para mí el lugar donde más aprendí. Empecé dibujo y pintura porque iba mi hermana mayor. En la escuela muchas veces me retaban porque en vez de prestar atención estaba dibujando, estaba pintando y estaba haciendo otras cosas. Tres veces por semana me quedo en casa y esos tres días pinto, me dedico de lleno a la pintura y me lo tomo como un trabajo. Me ha gustado mucho durante un tiempo, sobre todo durante la adolescencia, lo que es el realismo, el paisajismo y todo eso. Ahora ya no, no, me gusta investigar materiales. La textura es lo que más me fascina en este momento. Últimamente estoy con el extracto full y la textura. Utilizo materiales de desecho y los pongo en las pinturas. O sea, si encuentro algo que me parece que puede quedar bien, ya me lo guardo. Estoy como en una etapa de recolección, de reciclaje. Me encanta trabajar con materiales de desecho. Últimamente estoy utilizando mucho la espátula. Bueno, pinceles ni hablar. Pero utilizo trapos, muchas veces manos con guantes. Si no tengo un pincel, agarro cualquier cosa. Rodillo, lo que encuentre. Muchas, muchas las manos. Muchas veces me inspiro en lo que estoy escuchando. En la música. La música va con mis cuadros. De hecho, muchos de los cuadros tienen algunas frases o palabras de la letra que estaba escuchando en el momento que las pinté. Yo creo que es para todo el mundo. Cualquier rama del arte. Y bueno, el poder vivir de lo que uno ama, más aún. Así que, sin dudas. ¡Gracias al閘áculo! Es para todo el mundo, muchas veces me parece que yo la metría. Porque yo me muero de esta vida. Y yo creo que de esta vida. Si te regresa y te regresa. ¡VAS! De hecho, también. Gracias, sí. Gracias por ver el video.